La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la Eucaristía de este sábado 30 de marzo. También saludamos a quienes nos siguen en Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Vamos a orar por los enfermos, por el cese de la violencia, por los desempleados, por las autoridades, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los agricultores y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a nuestros parientes y amigos fallecidos. Rafaelito Germán, Isaura Sánchez, Casimira Montaz, Hilda Suero, Paulina de Jesús Ovalle, Juana María Rosa, Francisco Roa Ogando. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Francesco Cognini, de Villa Liberación, Beata Noval Josefa. Agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación. Presentamos saludar al Señor sus intenciones, las de las personas presentes en el estudio y que nos sintonizan en la radio. Puestos de pie y con un corazón abierto con el canto de entrada, iniciamos nuestra celebración. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he ofendido? Respóndeme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Llenos de alegría, al celebrar un año más la cuaresma, te pedimos, Señor, al unirnos a los sacramentos pascuales, que gocemos plenamente de su eficacia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Oseas. Vamos a volver al Señor. El que nos despedazó, nos sanará. El que nos hirió, nos vendará. El que nos hirió, nos vendará. En dos días, nos sanará. Al tercero, nos resucitará, y viviremos delante de él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora, y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso, os herí por medio de los profetas. Os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Palabra de Dios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no me satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querría. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros. Ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho, diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, decía la primera lectura, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Y el Señor quién es? ¿Quién es el Señor? Porque en el fondo, detrás de estos dos hombres, hay, por lo menos en el fariseo, hay un conocimiento muy equivocado de Dios. Fariseo ve a Dios como un juez legislador. Como él cumple la ley, pues, puede presumir frente al juez, porque lo único que quiere este juez es que hagamos lo que él diga, punto. Y si no lo hacemos, somos malos y nos condenamos. Pero si lo hacemos, somos los mejores del mundo. Pues se equivocó. Se equivocó. Tal vez el publicano tampoco conocía, pero no sabemos si conscientemente o no, pues dice algo que se gana el corazón de Dios. Porque el Señor, ¿qué es? El Señor es misericordia. Y para que el Señor sea misericordioso con alguien, hace falta que este alguien sea mísero. Pues el fariseo se presentó como rico frente a Dios y su oración no llegó a Dios. Su oración no le sirvió de nada. Tal vez fue a casa muy contento, muy todo él, muy hombre honrado que nunca le ha hecho daño a nadie, como tenemos muchos, como muchos somos, ¿verdad? Presumimos de lo buenos que somos, pero no volvemos a nuestras casas justificados, hechos justos. Quedamos siendo injustos. Porque la justicia solo nos la da Dios, el ser justo. Pues bien, el publicano, tal vez sin saberlo, se presentó mísero. Tal vez no sabía que era así, que había que presentarse frente a Dios. No lo sabía. Pero el hecho es que vivía su realidad. Y su realidad era la miseria. Pues ojalá el tiempo de cuaresma nos haga ver a nosotros nuestras miserias. El tiempo de cuaresma tiene el objetivo fundamental de hacernos ver pecadores. Porque si no somos míseros, pues no podemos ser objeto de misericordia. Pues hermanos, pidámosle al Señor que nos haga vivir en la verdad. Porque si vives en la verdad, seguro ve tu miseria. Que el Señor nos libere de toda hipocresía. Porque muchos somos hipócritas, primero con nosotros mismos. Claro, todo el mundo bien o mal engañamos a los demás. Pero hay algunos que vivimos engañados. Y no podemos vivir engañados. Pues que el Señor nos done la sinceridad del corazón y el arrepentimiento como lo tuvo este publicano. Y entonces podamos ser justificados por Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie y roguemos a Dios nuestro Padre para que escuche nuestras humildes plegarias. Para que Dios nuestro Señor purifique a la iglesia en la sangre de Cristo y le conceda el don de la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que todos nosotros, por la pasión y cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Señor, presentarnos ante ti con las manos vacías para que llevándote nada, todo lo recibamos de ti. Te lo pedimos por ti, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí, inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos es el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las iglesias. Oh Dios, Dios, cuya gracia nos permite, purificados nuestros sentidos, acercarnos a tus santos misterios, concédenos rendirte una alabanza adecuada al celebrar solemnemente lo que nos has entregado en ellos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, en el cielo, en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco y sus Obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes a la bendición, y líbranos de tu mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya es para la palabra. de Jesús, y o Dios, dar o a ti. De Jesús, que nos ha hecho que nos ha hecho el pecado del mundo. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti. Con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver. Dejarme seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz. De tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti, orar también en sequedad. Las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos, Señor, enséñanos a orar. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, celebrar con sincera entrega las realidades santas que nos alimentan continuamente y recibirla siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Extiende, Señor, sobre tus fieles tu mano derecha como auxilio celestial, para que te busquen de todo corazón y merezcan conseguir todo lo que piden dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo vengo del sur y del norte, del este oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, me he ido a ayudar. Mensaje de paz es mi canto, me cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo me satisface. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.